Nunca te he pedido nada, señor Pero haz que la persona que esté viendo esto mañana, cuando esté caminando, se encuentre un billete de 100 dólares. Let's go Tenemos una buena build, ¿eh? Creo que estamos con suscriptores. No sé, a ver lo que me pusieron Bote Yamaoka. No me jodas, ponen Yamaoka, viejo ¡Qué basuras! Me estoy muriendo Muriendo por verte Vida Quiero comer mucha comida Contra Freddy, chicos Por lenguaje Lenguaje, Cap Que no habrá este armario Gracias por tanto. Perdón por Tampico Saludos para Peppa Y para la gente de Tampico Hay un palet acá, creo ¡Ay! Pensé que había un palet De hecho hay un palet Pero justo en esta partida no apareció Soy la víbora más fea de la que van a ir a hablar Se acabó Soy una araña Un totem ahí ¿Es ruina? No sé, creo que estaba prendido fuego, ¿eh? Lo voy a ir a chequear Te curo, te curo, te curo Gachate con los celos ¡Me gusta, me gusta! Casi se los... casi revisa, ¿no? Me cago, boludo Mirá como los tiran, viejo Es que... es que... Me cago, viejo Por favor, que me toque un equipo que me carree No pido tanto A ver, acá había un totem ¿Eh? Ojito, ven eso Está apagado Está apagado como la llama que tengo dentro Se va a teleportar acá a la basura Y le pega Sos un boludo Te pones donde te la ponen Lampones Le voy a mostrar la milenaria técnica de la víbora Ahí lo tienen La víbora nunca es encontrada Solo se escuchan historias de la víbora Ah, para, hay que salvar a alguien Ah, bueno, ya salvar Jeje Yo acá pelotudeando, haciéndome la víbora ¡Yo estoy muriendo! ¡Mirá! ¿Qué traje de todo? ¡Acércate, joven! Ahí viene Es una basura este Freddy, loco Sos una basura, Freddy Sos un carente de lectura Me voy al otro lado Ah, no, es bastante malardo Malardo hermanardo Quería amagarle, boludo Y me salió como el culo Vamos para allá Hay dos paletas acá Esto se ve sospechoso Justo tira el real, buenísimo Rompe el palet, viejo Tenemos el jack Ah, ok, hay un palet ¡Me está tuneleando! ¡Coma palet, Freddy Feo! Jejeje ¡Correte, chabón! No, este Freddy Es malardo as fuck, eh ¡No! ¡Saludo para Fernanda! Aquí mandan las divinas Porque somos gelatina Gelatina de verdad ¡Eh! Agachate y conoce Cúrame, cúrame, cúrame Dámelo todo, dámelo todo, dámelo todo Allá va el killer, viejo Es un killer feo Es un killer feo Carente de lectura Ah, gracias ¿Será que me despertaba de paso? No, estamos todos dormidos, boludo Estamos todos dormidos Pues este Freddy No, no jugará muy bien Pero hay que decirlo, viejo Como equipo Estamos jugando nosotros peor Jeje Tiene palet truchos, ¿oíste? Eso lo hice Es una estrategia Milenaria Para despertarte del sueño Viste a propósito Lo saben, ¿no? ¿Lo sabías, Rogers? Lo saben, ahí está, viejo Estamos los tres juntos acá Vamos a ver si podemos arreglar Aquel motor, entonces, ¿no? Está ahí, guapo No funtiva, ¿qué? Me agaché, no Está el totem acá Está el totem ahí, viejo Está el totem ahí, lo oyeron Gente, estuvieron media hora Reparando el motor acá Y no se dieron cuenta Que ahí estaba el totem, viejo ¿En serio? Este es mi equipo, ¿eh? Este es Brasil Esto es América Tenemos un palet arriba Oh, shit Bueno Yo voy a ir a romper ruina, boludo Voy a ir a romper ruina Pero ustedes vieron el momento En el que estuvieron Cuatro personas ahí Tres personas reparando este motor Y ninguno rompía el totem Ninguno rompía el totem Hermano Había tres personas acá Oh, viejo Una cosa Una cosa es ser malardo Que yo soy malardo Yo soy malo, viejo Yo soy del 1 al 10 Ponele con suerte Y siendo conservador Un 6 Pero vamos Ya esto es Rosa el troleo Mirá que Yo soy medio troll también A veces me troleo Mis propias partidas Oye, sí Oye, la maldita Vamos a decir la verdad Me coloca aquí atrás No me ves You can see me, Barry Se murió uno No me jodas, hermano Me voy a mi carro Sabe que hay uno acá Me cago Eh, guapo Voy a saltar esa ventana Tanto Acá voy a amagar No Oh, shit No me salió nada De lo que planeé, viejo Este mapa no me gusta Porque no me conozco Muchos loves No, me curo Papá Mirá la velocidad Que me curo, hermano No seré No seré un curandero No seré el carry Del equipo Dios mío Oh I feel good Va a pasar por acá Ojito ¿Dónde mierda está, viejo? Arreglaron dos motores Y estaban ahí juntos, viejo Era devorador Ah, era devorador Oh, viejo Menos mal, entonces Yo prefiero Díbe ese más Que ahí garruina Oh Oh No entendía, digo Pero qué pasa, viejo Si se está teleportando atrás Claro Soy tonto Soy tonto, viejo Ostras No voy a decir Qué sabor tenía la piedra Voy a ser un poco Conservador al respecto Lo voy a salvar Y voy a hacer que me cure Porque no quiero No quiero gastar el botiquín, viejo Me lo quiero guardar Para después, a ver No tengo autocuración Nada, please Ah, mirá Lo salvaron Qué basura Basura Me curó, no sé Como en 10 segundos, viejo Con este botiquín Por acá, chicos ¿Estás bien? Se está viniendo Me voy a tener que curar Me voy a tener que curar, viejo Soy una víbora selvestre Una víbora nacida para matar Mi veneno es capaz de aniquilar Un ejército entero Ah, me ha curado Al carajo todo Me curo y que sea lo que os quiera Tenemos que arreglar mínimo motor más Para poder este ¿Cómo anda, viejo? ¿Te cura? Llegás tarde, viejo Llegás tarde, hermano Estás trolleando Es que se pone a correr Y después se esconde Déjame salvarlo, por favor No tengo puntos de nada ¿Nos curamos? Dale, boludo No te cure, boludo Este mapa no me gusta Y no que dejan de bailar Voy a agarrar el despertador Espero que estas buenas personas No intenten reparar el motor Que está allá a la punta Porque serían tres consecutivos ¿Ustedes saben lo malo que es eso? Arreglar tres motores consecutivos Geográficamente hablando, ¿no? O sea, no consecutivos De arreglarlo uno A traer el otro Todos juntos Digo, todos, este Hablando de tiempo juntos ¿Entienden? Si no hay que arreglar motores Que están muy cerca Vamos a buscar que hay acá Viejo, vamos a buscar que hay en el cofre Yo no puedo quedarme Sin revisar el cofre, loco Aparte, mirá Si viene la llave ¿Eh? Es así Si encuentro un botiquín Me viene bien, ¿eh? Me viene bien Vamos, mi amor Ah, una caja de herramientas Justo lo que quería Partida de escotilla Para la frita Sí, pero tenemos que arreglar Mínimo motor más Para asegurarnos Que la escotilla aparezca Antes de que Se mueran todos Mis compañeros Menos mal que rompí El devorador, ¿eh? Menos mal More or less More or fit Less I know the more I like to let it go Me voy a esconder Sé que estoy a traer el motor Pero vamos, no confío en eso mucho Porque me agarra en mala perspectiva Se muere este, ¿eh? Se muere Que la fuerza te acompañe, pare Oh, no, se muere, viejo Yo ya lo estaba enterrando Un poquito, ¿eh? Yo estoy 100% escondido Yo soy un armario Soy un armario feo Un armario que nada tiene que ver No hay nada que mirar acá Los armarios, nada Sí, señor, viejo Cayó en la trampa Y seguimos, ¿eh? The lion sleeps tonight In the jungle El totem era nana de la cazadora La verdad, ¿eh? A lo mejor sí Ahora sí, Revisor Ha, 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 ha Ha, ha, ha no pueden con la víbora que se esconde no pueden conmigo hermano buscando princesa en otro castillo cabeza de ladrillo comandados aún si crees que salga sprint a este viejo para mí sí para mí sí porque eso va a traer dineros y todo lo que traiga dinero para atrás de ley de batería y se muere y te vieron se va a teleportar a cálculo no quiero morir ay qué tonto yo me voy a mi casa pues esta chica está muerta esta chica está virtualmente muerta para para voy a ver si puedo acabar ese generador hora de convertirme en una víbora gente a buscar la escotilla a buscar la escotilla chicos oh no no puede ser hermano no puede ser eso sí que no te lo creo eso sí que no te lo creo eso sí que no te lo creo hermano como me viste ahí como los tupos vino acá directo quien sos quien sos me va a colgar es una basura es una basura es una basura espero que no sea un suscriptor espero no sea quitan la primera vez que me cuelgan ojito puse el addon para tener suerte me voy a intentar liberar let's go primer intento malo segundo intento malo por favor el último no puede ser no puede ser no puede ser déjame ir la ley del 4% feo oh sí es la ley del 4% déjame ir soy un descafeinado viejo déjame ir es la ley del 4% hermano eh espero que haya honor adentro tuyo tengo golpes y si voy un breakable ojo me levanto solo eh me levanto y me caigo no tiene forma golpes y si voy un breakable me levanto me levanto me levanto no me puede matar soy como una cucaracha ante una bomba nuclear loco ojito eh hay que hacerlo bien me levanto ahora papá me levanto ahora a mi no me interesa nada me voy a mi casa loco no puede conmigo es una cosa increíble soy indestructible soy soy una cosa de loco papá no me puede matar agarro el despertador encima que para que quiero un despertador me preguntaras ojo tal vez voy a levantar a mi compañero asesino de mierda loco salvo a mi compañero papá estoy roto estoy roto estoy vivo de milagro estoy vivo de milagro un milagro de la evolución totem me chupa un huevo el totem eh me chupa un huevo el totem yo me voy al sótano me voy al sótano me voy al sótano voy a revisar el cofre y mañana voy a ir a jugar a la lotería el inmortal viejo David David el sótano tiene que estar acá si señor mira donde está el sótano papito y decir que no tengo segundo aliento cargado tengo segundo aliento cargado y yo soy dios soy dios así sin más botiquín un botiquín un botiquín un botiquín papá casi me equivoco estoy sano y salvo eh estoy sano y salvo estoy sano y calvo Agustín una fucking calvo no me importan los totem viejo voy a ser una maldita víbora salvaje de la verna hermano si estoy vivo por un milagro gente agárrense de los calzones chicos eh difícil de de roer hermano difícil de roer mis instintos de víbora me piden que me vaya a Narnia si señor viejo hacemos eso me voy a Narnia ya está eso de a mi no me saques se está por desangrar se está por desangrar gente mi compañero se desangra que la fuerza te acompañe viejo Julián MG yo te salvé viejo yo te salvé hermano lo colgó lo colgó a buscar la escotilla viejo tengo que salir por el pájaro anti-fk no puede ser no puede ser papá mirad como me voy mirad como me voy Freddy tiktok todo hermano tiktok todo poneme música mira lo que hago mirad como le va el hermano así lo hacemos viejo en la casa si señor me fui imposible gente ganar esta partida había un 3,5% de chases igual unas